Estamos acá en Camino a la Laguna El Copín. La idea es conocer la laguna porque nos han comentado que tiene una belleza bastante especial, así que se supone que la ruta es de alrededor de unos 10 kilómetros. Esperamos hacerlo en unos 3 horas más o menos. El día está bastante bueno y con mucho calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!